Integrantes del Movimiento Antorchista Nacional, dirigidos por su líder estatal, el profesor Ricardo Mendoza Madrigal, se presentaron la mañana del 12 de noviembre en las instalaciones del ayuntamiento para manifestar su inconformidad con el presupuesto de Egresos 2021 y para solicitar al alcalde Rubén Muñoz, se cumpla con los acuerdos que se habían hecho a favor de familias vulnerables. Con pancartas en mano y tomando una sana distancia, primero se ubicaron en la parte trasera a lo largo del bulevar Luis Donaldo Colosio, con mensajes como Morena no cumple, que demandaban al presidente de la república no afectar los recursos destinados a los servicios municipales. El presupuesto de Egresos de la Federación, proyectado para 2021, prácticamente nosotros lo denunciamos así, está dejando fuera la inversión y sobre todo el apoyo a las familias más vulnerables de las colonias en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios públicos municipales, en cuanto a obras de gran trascendencia como electrificaciones, aguas potables, escuelas, carreteras, etc. Esa es la situación que no se está contemplando en el presupuesto. Esto, dijeron, se llevó al mismo tiempo en todas las capitales del país. Enseguida y como parte de su agenda local, se presentaron frente al edificio administrativo del presidente municipal para expresar públicamente el malestar que sienten respecto a los acuerdos incumplidos desde hace un par de semanas por parte del director de Desarrollo Social, Manuel Alejandro Cota. Se metió un pliego petitorio desde que inició la administración el señor Rubén Muñoz y hasta el momento no ha habido ninguna respuesta puntual. Hace unos días nos manifestamos tratando de llamar la atención del señor Cota Cárdenas para que tendiera el programa de mejoramiento de la vivienda. Nos sentamos en la mesa después de la manifestación. Se llegaron acuerdos muy puntuales como un calendario para ir a visitar a las familias más vulnerables del listado de las colonias que se presentó. Le dijimos que estábamos, pues ese es un mecanismo muy elemental para ver qué necesidad tiene la gente. Si tiene necesidad de piso firme, si tiene necesidad de arreglar su techo que se está cayendo a pedazos, si tiene necesidad de almacenar agua que de por sí no le llegan lo suficiente con algún tinaco, eso era lo que iban a ir a detectar. Si ha incumplido, nos dejan plantados, no cumplen con lo prometido y por eso nos tienen hoy de nuevo aquí. Durante la manifestación, que duró alrededor de 40 minutos, oficiales de seguridad pública y tránsito municipal, en su función de guardias de seguridad, cerraron las puertas del edificio, mientras los antorchistas pedían en voz alta al alcalde que saliera a atenderlos y pronunciaban con micrófono en mano que Alejandro Cota mentía. Se ve, se siente, a nosotros la paciente. Observen muy bien compañeros cómo cuando el pueblo humilde, cuando el pueblo trabajador viene a pedir audiencia a sus gobernantes, viene a tocarles la puerta para exponerles sus necesidades, sus demandas, observen nada más muy bien la actitud que tienen ellos con nosotros compañeros. Nos dieron la puerta. ¡Solución! 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 ¡Solución!